¿Qué pasa si los voluntarios estudian? Siempre estamos observando y dándonos una vuelta a pulmón y lo que nos ayuda a la sociedad, los socios que tenemos para, como será ahora, tenemos el gasto grande de aislar el galpón porque es muy frío, así ya le pusimos los nylon para cerrarlo, pero hubo que bajarlo y bueno, ya tenemos todo el material. Nada más que hemos venido con la racha de que los voluntarios hombres que tenemos no son muchos y han estado con trabajo porque uno trabaja en una barnadería, todo eso, entonces bueno, lo hemos venido dilatando, pero ya si Dios quiere, no este fin de semana, sino el otro, ya empezamos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!